No pude, pero, ¿qué es eso? Otro bug, otro bug, chicos, vean eso, vean eso, está increíble, vean eso, chicos, ¿qué está pasando con Super Mario Adventure en las versiones antiguas? Vean eso, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No puede ser, chicos, y en pausa, en pausa está haciendo eso, no puede ser, esto está increíble. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel, chicos, y para otro video más de Super Mario Adventure, así es, y como lo estás viendo, estoy jugando las versiones antiguas de Super Mario, chicos, y vamos a continuar jugándolas, pero completas, ¿eh? Ya les había entregado a ustedes una serie de videos, pero solamente un pequeño resumen de unos cuantos minutillos de todas las versiones de Super Mario Adventure, pero ahorita lo que vamos a hacer es jugar todas las versiones, y hoy toca jugar la versión 1.1.0 que se estrenó el 13 de julio de 2017, ¿ok? ¿Y qué tenemos en esta versión? Bueno, les había presentado un video anterior de la primera versión de Super Mario Adventure, donde solamente había 4 osos, pero antes de seguir con eso, chicos, te invito a que te unas al canal, te unas aquí en el botón de unirse para obtener grandes beneficios. Ok, como les decía, chicos, como les decía, ya jugué la primera versión en donde solamente había 4 ositos, y no había créditos, ahorita vamos a jugar esta versión donde ya hay 8 ositos, ¿están listos? Pues comenzamos a jugar esta versión 1.1.0 de Super Mario Adventure, chicos, vamos, vamos, ya que esperamos. Sí, estamos listos, muy bien, ya estamos iniciando y seleccionamos el lenguaje de inglés, y miren, aquí está la historia, como ustedes pueden ver, la historia, pues obviamente es la antigua, ya con la nueva versión 10.0 que Airquad nos acaba de entregar, pues esta historia ya cambió del todo. Ahí se ve el hermano de Baten, moradito, atrás del árbol, aquí están ya las abejas poseídas por la miel púrpura, y bueno, todos los animales del valle, del pueblo de tortuga, del desierto de Bimotet, pero en este caso todavía no había desierto, ni valle de la nieve, ni casa gigante, solamente había un mundo que es el pueblo de tortuga, ahorita se llama Tortu Ciudad. Ok, chicos, pues estamos listos porque ya vamos a empezar a jugar Super Mario, y espero que te diviertas. Vamos a rescatar los 8 osos, como aquí te lo digo, porque antes en la primera versión nada más había 4. Ok, y también vamos a hacer récords de oro, y también les voy a presentar bugs increíbles del juego, así que no te puedes ir, quédate hasta el final para que disfrutes jugando versiones antiguas conmigo de Super Beard. Bueno, aquí está Beard, nos está invitando a jugar, y ¿qué esperamos? Pues vamos, aquí está Sheikah. Hey Beard, you are there. I'm a... ¿Qué? I'm a... ¡Oh, ya no pude leer, chicos! Pero Sheikah le está diciendo que, pues bueno, ya hay que liberar a sus amigos, porque es el único que puede liberar a todos los osos del pueblo de tortuga, aquí donde estamos prácticamente a poco tiempo de entrar, chicos. Miren, aquí está el hub. El hub estaba un poco diferente, como ustedes lo pueden ver. Ahí se ve, ahí, que está en construcción el desierto de Vimote, y también acá en construcción el Valle de la Nieve. Miren, había poquitos bloques, solamente estaba el balón de fútbol, no había ningún trampolín, chicos, me parece. Y, pues, estaba muy seco, no había ni pajaritos, o sea... O sea, todo estaba tan desierto como el desierto de Vimote. Bueno, vamos por aquí, miren, vamos a ver aquí. Supuestamente este va a ser el Valle de la Nieve. ¿Ok? Snow Level. Y, ah, y también le apreté otra vez sin querer, chicos. Y recuerden también que estoy jugando con el teclado, porque no los tengo instalados en una máquina habitual de celular, porque se pone mucho más lento, y es mucho mejor jugarlo en PC. Y aquí va a ser el desierto de Vimote. Todo lo que hemos visto del desierto de Vimote, vamos a verlo subsecuentemente en las demás versiones. Y primero, antes de jugar, quiero cambiarme de una skin. ¿Ok? Aquí no hay música, chicos. No habían puesto música. Tenemos todos estos skins, así que van a estar en silencio un ratito, chicos. Nada más escuchando mi voz. Miren, ahí están todos los skins. De reina, de ojos blancos, de grandes ojos, de grandes orejas, de cabello largo. Muy bien, chicos. Yo me voy a poner un skin. A ver, a ver. Me voy a poner un skin. Creo que voy a ponerme el de rey o el de reina. De crown. Sí, porque crown es reina. Muy bien, chicos. Voy a usar esta skin. Y ahora sí, vamos a entrar al pueblo de tortugas para empezar a jugar. A jugar Superville, chicos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta, ¿verdad? Superville. Pues ahí está. Ahí está. Vamos a entrar. Miren, ahí está. Vamos a presionar el botón B. Muy sencillo. Torture Village. Ok. Vamos a entrar. Y aquí están los ocho ositos. Y ya están actualizados los tiempos de oro. Y para rescatar al osito de las monedas, ocupamos 150 monedas. Y también les digo, voy a hacer récords de oro. Así que, atento. Quédate conmigo porque el video está genial. Y vamos, vamos, chicos. Este video está larguísimo, pero está muy, muy padre. The Turtle Village was a lovely... Oh, no, try to talk the turtles to get... Oh, some turtles have been infected with purple hair. Suspicious noise, we are here. Ay, 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 ya, chicos. Bueno, ya ustedes saben esta historia, ¿ok? Que hay ruidos sospechosos donde está la cueva del Gualen. Bueno. Primero, tenemos que agarrar 80 monedas. 80 monedas, ¿ok? Antes eran 60. O sea, después de las demás versiones. Ahorita son 80 en las primeras versiones. Y ya en la versión nueva, pues ya no se ocupa monedas. Se ocupa nada más liberar a lo que son tres ositos. Bueno, mira. Aquí ya voy por la número 79. Y por la 80 para que se abra la puerta y pelear contra el Gualen. Bien, chicos. Ya voy por acá. Ya voy por acá porque ya quiero pelear contra el Gualen. Vamos a ver. Y en este, en este, en esta versión al Gualen no se le hace la cabeza chiquita. Ya estamos listos. Vamos a entrar a vos con las abejas. Porque por aquí está una abeja. Tómala. Tómala. Ahí está, chicos. Y falta otra, ¿no? Ah, pues nada más es una abejita. Listo. Vamos a pelear contra el Gualen, chicos. Vamos a pelear. A ver qué tal nos va. Tómala. Ya llegué a la cueva. Hola, Gualen. ¿Cómo estás? Me despertaste. Estaba dormido. ¿Por qué me despertaste? Porque vengo a rescatar a tío. No vas a poder contra mí. Claro que sí. Porque me sale y me está jugando. Me está controlando. Y yo te voy a derrotar. Vamos, chicos. Vamos. Ahí va. Hago eso. Ahí se va. Lo veo muy lento, ¿no, chicos? Ahí vamos. Primer golpe. Tómala. Tómala gol en cabeza, chiquito. Aquí no se le hace chiquita, chicos, como en la versión nueva. Que se le hace chiquitito a la cabeza. Ahí está. Segundo golpe. Tómala. Tómala. Uy. 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 Se buggeó. Se buggeó. Se buggeó. Un bug. Un bug, chicos. Un bug. El primer bug del video. El primer bug, chicos. Uy. ¿Vieron eso, chicos? Por eso les dije. Va a estar divertido este video. Porque tenemos varios bugs. Y este fue uno de ellos. Vamos otra vez a pegar contra el golem, chicos. Vamos a derrotarlo. Ahora sí. Vamos. Vamos. Oh, chicos. He descubierto muchísimos bugs. De verdad. Había. No. Antes sí había millones. No sé. Está exagerando. Miles y miles de bugs. En Superbear. Como la serie que tengo de los bugs actuales, chicos. No se la pierdan, eh. Ahora sí. Vamos. Ahí está. Vamos, golem. Primer golpe. Una, dos y... Toma la banana. Ahí está. Vamos. Segundo golpe. Segundo golpe. Chicos, observan que no hay corazones. Recuerden, en esta versión y en la pasada, y creo que más versiones adelante, la vida la obtenías agarrando monedas. Así que, en esta versión, no hay corazones, sino que con las monedas te da vida. Muy bien, chicos. Ya lo derrotamos. Y miren, voy a agarrar una monedita. Sí, agarrar una monedita. No la agarraré más adelante. Bueno, más adelante. Voy por la llavecita. Voy por la llavecita. Tío, te voy a salvar. Ahí está. Y agarro la moneda. Ya tengo tres vidas. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron eso? Y listo. Y listo. Hemos liberado a Cío, chicos. A Cío. Y aquí no hay botón de continuar. Aquí solamente el botón era regresar al hub. No teníamos más opciones. Y el hub, pues, hasta acá arriba, chicos. Porque no estaba todavía en la tienda de Capitalus tampoco. Así que, bueno, chicos. Uy, 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 uy. Ya salvamos al primer osito. Nos quedan siete. Siete ositos. Aquí está Cío. Hola, Cío. Thank you for saving me from the Golden Cave. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Ya te salvé. Ahora sí, chicos. Vamos por el segundo osito. El segundo osito. Vamos a salvarlo. Y qué osito vamos a rescatar. Bueno. A mí me gusta comenzar con los ositos que están en la laguna. En la cascada y en la cueva que está abajo de la laguna. Así que vamos para allá. Vean cómo estaba tan diferente. No había peces. No estaban las hojas de las ranitas. O sea, no había prácticamente nada, chicos. Nada en esta laguna más que Beren andando. Corre. Corre. Ah, no, no, no. Corre. Nada. Nada, Beren. Nada, nada, nada. 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 Ya vayas a llegar. Abajo. Eso. Eso, chicos. Aquí, chicos, es complicado jugar con el teclado. La verdad que es muy difícil. Muy difícil. Pero no imposible. Muy bien, chicos. Aquí ahorita van a ver una sorpresa. Vean nada más. Vean cómo eran las enredaderas. Por donde sube Beren. Estaban muy cuadradas. Sube, sube, sube. No había salto o bombas, chicos, también. Ni tampoco Beren se podía sostener de la orilla de algún cubo. No, no se podía. Así que era más complicado. ¿Qué es eso? ¿Vieron ese bug? ¿No lo viste? Bueno, lo voy a hacer. ¿Viste que cuando brinqué se vio una parte del hop arriba? Bueno, mejor dicho del pueblo de tortugas. Bueno, ahorita vamos a saber. Miren, chicos. Aquí en las opciones teníamos... Bueno, teníamos esas opciones. Nada más que sea la música, la música, el tiempo, regresar hop y salir del juego. Pero también podemos hacer que el juego se vea más nítido. Vamos a ponerlo en la Ultra. En la Ultra para que se vea mucho mejor la imagen. En la actual versión serían los 120 frames. ¿Ok? Listo. Miren, chicos, lo que les quiero hacían. Los bugs. Vean esto. ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estamos viendo en Super Grand Adventure de las viejas versiones? Vean eso, chicos. Vean eso nada más. A ver, me voy a subir. A ver, súbete, miren. Súbete a la jaula. ¡Ahí está! Vean, chicos. Vean eso. Está padrísimo. Está padrísimo, chicos. A ver por acá. Miren. ¿Ya vieron, chicos? Vean eso. ¡Vean eso! Eso está increíble. No puede ser, chicos. De verdad que había muchísimos bugs y eso está padrísimo. Padrísimo para nosotros que disfrutamos del juego, chicos. No puede ser. Pero en realidad esto está genial. Pero bueno, les quería mostrar estos bugs porque los estamos descubriendo. Ya tenemos dos ositos. Vamos por el tercer osito. Vamos por el osito que está en la cascada, en la cueva de la cascada. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese osito? ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Porque también estos nombres de los osos, en la versión nueva, la mayoría de los ositos cambiaron. Entonces ya tienen otros nombres. Entonces, si ustedes ven el nombre de Remy, de Theo, o otra vez más bugs, chicos. Vean eso. También aquí se puede hacer eso. Esto está genial, chicos. Genial, genial. También ustedes lo están disfrutando mucho, como yo también lo disfruté cuando estaba grabando este video. Listo. Vamos ya a rescatarlo. Una, dos y tres. ¿Qué pasó tan chévere? Una, dos y tres. Chicos. Aguas. Aguas. Ahora sí. Bien, 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 bien. Muy bien. Ya tenemos la llave, chicos. Y liberamos a Remy. ¡Ah, Remy, chicos! ¡Sí! Vamos a retornar al hub. Chicos, tampoco les dije que no había salto bomba. Ni tampoco había B-A-B-A o A-B-A-B. No había. No había A-B-A-B. Entonces solamente había B-A-B-A. Y bueno, después con el tiempo, el quad vio la necesidad de estar agregando cosas nuevas. Cosas que nos ayuden a ser más rápidos y eficientes. Muy bien. Vamos por el cuarto osito. El cuarto osito. ¿Y qué osito seguirá? ¿Cuál crees que voy a rescatar? Bien, miren. Y también este era algo que no nos gustaba. Bueno, de hecho, hasta creo que en la versión actual lo hace. Este, en la 10.0, que creo que ya se corrigió en la 10.1. Bueno, de que cada vez que entrabas a un mundo, te salía otra vez la historia, la historia, la historia. Eso te enfada porque te quita tiempo. Bueno, chicos. Vamos a rescatar a otro osito. Uy, le di sin querer. Ve. No me gustan tantos diálogos, chicos. Uy, por favor. Ábrete, Sésamo. Súbete la escalera. Ahí está, chicos. Sí, muy bien. Vamos a rescatar a un osito. Uy, uy. ¿Vieron, chicos, que no se queda agarrado B-A-B-A-B-A de las manos así en la orilla? Tampoco esta función estaba aplicada. Así que faltaron muchísimas cosas. Bueno, puedo repetir que con el tiempo, Airquad vio la necesidad de poder integrarlas para que sea más fácil para nosotros. ¿Ok? Vamos por aquí. Ahí está el conejo. El conejo saltarín. Bien, y vamos por acá. Una vida. Dos vidas. Tres vidas. Cuatro vidas. Quiero que vean cómo estaba, chicos, el reino. Miren, aquí está el polo de tortugas. Vean cómo estaba tan fácil. Pues, miren. Vean esto. Vean. Estaba muy fácil derrotar a los animales. Ahorita están un poquito más rápidos. Están más complicados. Bien, vamos a librar a Lisa. Ahí está esta osita que está aquí en el... Yo les digo la abertura del río. Ok, donde está el río. Hay una abertura y rescatamos a la osita. Y listo, Lisa. Ya te rescatamos. Wow, chicos. Me está encantando. Me está encantando este video. Ve por tus palomitas, ¿eh? Porque en este video todavía le falta la mitad, por lo menos, de lo que ya hemos visto. Porque apenas llevamos cuatro ositos. Son ocho. Ok, ve por las palomitas. Te espero. Le ponemos pausa. No se puede poner pausa en el estreno. Pero sí, cuando ya lo estés viendo en tu casa. Después del estreno lo puedes poner pausas y pausas y pausas. Muy bien, chicos. Vamos por el quinto osito. Y el quinto osito que vamos a rescatar. Falta donde están las piedras rodantes. Yo así le llamo. Ok. No están las plataformas giratorias. Vaya. Como ustedes le quieran llamar. También falta el osito. Yo le digo del sube y baja. No sé cómo ustedes le pueden llamar. Y también falta el osito donde está el puzzle de las palanquitas. Ok. Más el oso de las monedas. Claro, esa. Miren. Aquí tú puedes hacer un salto bomba e irte y saltarla cerca. No se puede. Entonces, todo esto Airquad lo fue incorporando. Bien. Vamos para acá arriba. Uy, me caí. Chicos. No se puede agarrar bien tampoco en la orilla. ¿Qué es eso? Vamos otra vez, chicos. Ahí moví el mouse, la pantalla. Ok. Con el mazo. Chicos, no puede ser. Miren cómo se ve, chiquito. Miren. Vean cómo se ve de pequeñito. Vean nada más. Ay, parece el very small de la nueva versión. Listo, chicos. Ahí está. Aquí están las plataformas giratorias. O las piedras rodantes, como tú le quieras llamar. Y también otra cosa. Era muy complicado subirte a los árboles. Se los voy a mostrar, miren, chicos. Por ejemplo. Yo aquí me quiero subir para poder agarrar la llave. Como no tengo A, B en el trampolín. Aquí, miren. No puedo hacer A, B. E irme directamente. Uy. ¿Qué es eso? Otro buco. No puedo irme directamente. A ver si lo puedo hacer otra vez, chicos. Ahí está. Ahí está, chicos. A ver si puedo hacerlo, chicos. A ver si me sale. Déjenme intentarlo, chicos. A ver. No. Ya no me sale, chicos. ¿Vieron, chicos? Que hay cosas que se pueden hacer. A ver. A ver. Espérame. Déjame ver. A ver si sale por aquí. A ver. 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 Ahí está. Está flotando en el aire, Beren. A ver. Uy, chicos. No. Ya no lo pudieron ver. Bueno. Entonces, ya. Voy a tratar de subirme. Mira, chicos. No se puede subirse a los árboles. Es muy complicado. Y tampoco tengo el ave para tirarme de frente y poder treparme en la plataforma. Tuve que venir por aquí y así que así lo voy a agarrar. Agarro la llave y ahorita ya me voy a ir directamente allá a salvar al oso. Como no tengo ave y ave, tampoco de ahí me puedo tirar. Pero otra vez desde las plataformas puedo subir directamente a la jaula. Y liberamos al osito Pierre. Bien, chicos. Bien. ¿Vieron cómo son cosas tan diferentes? ¿Cómo el juego ha ido evolucionando? Y si tú estás viendo todavía el video conmigo desde un principio. Te estará dando nostalgia de todo lo que estás viendo. Que tú a lo mejor comenzaste a jugar SuperVir en el 2017. Que fue hace ya 5 años. Y estás viendo todo lo que anteriormente habías disfrutado. Lo estás reviviendo aquí conmigo con Mesalian Video Channel. Jugando las versiones antiguas. Bueno. Ya tenemos a los 8 ositos. Aquí están. Aquí están los 8 ositos. Bueno. No. Chicos. Ya tenemos al quinto osito. ¿Ven la emoción que tengo de tanto narrar, chicos? Que bueno. Ya ni va. Una disculpa, chicos. Vamos por el sexto osito, chicos. No. 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 No tenemos los 8. Vamos por el sexto, chicos. Ok. Me quedan estos 3. El del récord de oro. Bueno. El de las monedas. Perdón. Va a ser al último. El de las monedas. Vamos ahorita por el oso. Que está en el puzzle de las palanquitas. Ok. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Qué tal nos va. Era muy sencillo. Antes. Fíjese. Que ahorita en el que vayamos para allá. Que vayamos a hacer el puzzle. Ahorita como los animales, las tortugas y las abejas son más rápidas. Yo creo que era más difícil de hacerlo. O sea, de salvarlo. Ahorita. Como estamos en esta versión. La verdad. Está muy lento. Están muy lentos los enemigos. Mira. Por ejemplo aquí. Con mucha calma le puedo dar un manotazo. Me voy para acá. A la abeja con tranquilidad. Me puedo esperar y darle un golpe. Y ya. Se acabó. Pero ahorita está más complicado. Bueno. Activamos las tres palanquitas en verde. Ok. Hoy. Hoy. Con el teclado chicos es más complicado de manejar. Allí está. Ahora sí. Activamos para sacar la piedra. O como ustedes quieren llamarle canica. Pelota. Aquí. Arribita en el cuadro. Ahí está. Le damos clic aquí. Clic allá. Y clic acá. Y nos ponemos en la jaula esperando la llave. Bien chicos. Ya salvamos a Hugo. Wow. Que creo que se llama Doctor Blackbird. O no. Doctor Christopher o Blackbird. Este oso que cambió de nombre. Me parece chicos. Bien. Ya tenemos ahora sí. A seis ositos. Nos quedan dos chicos. No tenemos los ocho todavía. Como dije hace rato. Chicos. Es que estoy narrando. Y es un video muy largo. Entonces. Estoy narrando. Jugando. Estas versiones antiguas. Y obviamente. Como es un video tan largo. No puedo repetir. No puedo repetir otra vez el audio. Así que. Pues. Si me equivoco chicos. Se van a ir. Con todos los errores. De este video. Con todos los errores de audio. O de voz. Que estoy haciendo en la narración chicos. Y también es la emoción. Claro. La naturaleza de narrar. Estos videos contigo chicos. No ser tan cuadrado. O estar estudiando el diálogo. Yo no estudio ningún diálogo. Así como me pongo a grabar. La voz. Ya no paro. No tengo nada escrito. Aquí voy a decir esto. Aquí voy a decir otro. No. Yo no tengo nada preparado. Todo me sale natural chicos. Por eso. Ven que me equivoco tanto. Bien chicos. Ahora sí. Vamos a salvar. Al osito. Donde está. Yo le llamo. El sube y baja. Ok. Vamos a tratar de hacer. Récord de orden. Vamos. Vamos. Si puedo. Si puedo. Chicos. Vamos. ¿Están preparados para el récord de oro? Si. Vamos. Vamos. Eso. Corre. 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 Vamos. Vamos. Ay. No puede ser chicos. A ver. Vamos. 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 Si puedo. Si puedo. Ay. Ay. Corre. 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 Si. Vamos. Ay. No puede ser chicos. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr chicos. Lo tengo que hacer. En menos de un minuto con diez segundos. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ay. Los dos me atacan. Los dos me atacan. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ay. Ay. No puede chicos. No puede. Pero. ¿Qué está? ¿Qué es eso? Otro bug. Otro bug chicos. Vean eso. Vean eso. Está increíble. Vean eso chicos. ¿Qué está pasando con Super Virad Venture? Las versiones antiguas. Ay. No puede ser chicos. ¿Vieron eso? No hice recuerdo. Pero esto que les mostré. Está genial. Ok. Vamos. Miren. Miren otra vez. Miren otro bug. Miren otro bug. Vean. Vean. Vean cómo se queda la abeja arriba. Miren. ¿Cómo se queda la abeja arriba? Ahorita voy a hacer el récord de oro. No se preocupen. Lo voy a hacer. Pero miren. Quiero que vean estos bugs. ¿Ok? No me quise ir sin mostrarlo. Porque estaba jugándolo. Y cada vez que jugaba. Me salían cosas raras. Miren la abeja. ¿Dónde está la abeja? ¿Dónde está la abeja chicos? O sea. La cámara. La cámara no pudo. Ahí está. Se quedó bugueada. ¿Vieron chicos? Voy a subir aquí. Un poquito. Para hacerla que se mueva. Porque está bugueada la abeja. A ver. A ver. ¿Puedes subir? ¿Ya giraste abejita? No. A ver. Abejita. Vóltate. Dijéramos en la costa de Guerrero. A ver. A ver ahí. A ver ahí. 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 Sí. Ahí está. Vean. Vean. A ver. No me quiere comer. No me quiere atacar. A ver. Ahí voy otra vez. Ahí está. Vean eso chicos. Vean cómo se bugueó la abeja. Piensa que estoy arriba. Y miren. Vean cómo no baja. Vean eso. Ahora ya subió. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se bugueó chicos? ¿Vieron? ¿Vieron? Chicos. Estoy entregando muchas cosas en este video. Bugs. Diversión. Versiones antiguas. ¿Qué más chicos? Reconocedores en las versiones antiguas. Equivocaciones de narración. De todo tiene este video. No puede ser chicos. Vean nada más cómo se bugueó la abeja. A mí me parece encantador. Bueno. Otro bug. Vean chicos. Le di pausa. Vean. Vean eso. Vean eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser chicos. Y en pausa. En pausa está haciendo eso. No puede ser. Esto está increíble. Miren. 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 Se va a comer a Beren. Y se lo comió en pausa. ¿Cómo es posible esto chicos? Wow. Chicos. No. 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 Esto está genial. Esto está genial. Bueno. A ver. Vamos otra vez. Voy a ver. Entrar. Es que estoy viendo los diálogos de los osos. Ok. Ya voy a entrar otra vez. Ahora sí. Vamos a intentar hacer el récord. Ok. Ahí está. Un minuto con 10 segundos. Vamos a tratar de hacerlo. Y lo siento pues hasta aquí arriba. ¿No? Ya vimos que dónde está. El sube y baja. Listo. Vamos. Chicos. 28 minutos. No. Van 26 minutos chicos de narración. Wow. Eso es increíble. Vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. Ahora sí ya. 4 segundos. 5 segundos. Listo. Activamos la palanquita. ¡Pray! ¡Para acá! Perdimos unos segundos chicos. Perdimos unos segundos. Pero sí podemos. Vamos. ¿Podré? Sí. Sí puedo. Sí puedo. Vamos. Brinca, 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 brinca. No. Sí, sí, sí. Adiós, autoguita. Adiós, autoguita. Guau, chicos. Guau, chicos. Ahí vamos. Ahí vamos, chicos. Vea. 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 Ah. Ay, 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 ay. Tómala. Ahora sí. Libre. Tengo libre el camino. Ahora sí. Aquí voy a brincar. Fuerte. Fuerte. Brinca. Y agarré. Eso. Sí. Lo voy a lograr, chicos. Y récord de oro, chicos, de 46 segundos. Oye, ¿qué, qué, qué hace? ¿Qué? Vean eso. ¿Qué está pasando? Otro bug. ¿Qué es eso? Chicos, no puedes ir. ¿Qué está pasando? Está increíble, chicos, todo esto. Bien, chicos. Vamos a ver. Récord de oro. Récord de oro. Muy bien, chicos. Pero, ¿había estatuillas de oro? No veo ninguna estatua. ¿Qué? ¿Mi estatua? Vean. Ay, nada más está en color amarillo. No puede ser, chicos. Pues estaba muy simple. No había tantos. Entonces, ¿qué? ¿Y mi estatuilla? ¿Cuándo la van a poner? ¿En qué versión? Bueno, para eso, quédate conmigo. Porque vamos a seguir jugando las versiones antiguas. Y vamos a ver hasta qué versión ya ponen las estatuillas. ¿Ok? Bueno, vamos por el último oso. El último oso, que es el de las monedas. Lo dejé el último porque es el que más tarda, chicos. ¿Ok? Bueno, otra vez, vuelvo a repetir. Cuando tú cierras Supervis y vuelves a entrar al juego, eso es lo que pasa. Que salen siempre los diálogos. Sospecho que hay ruidos extraños ahí. Bueno. ¡Listo! Vamos por el récord. Un récord otra vez. Hoy, Salvador. Vamos por las 150 monedas. El osito. El osito de las monedas. Ok. Vamos a coleccionar las monedas, chicos. Hasta llegar a 150. No se me vayan a aburrir, ¿eh? No, no es cierto, chicos. No voy a estar todo el video hasta que hagamos todas las monedas. Los voy a aburrir un ratito. Yo me quedé jugándolo y le hice aquí un corte para no estar todo el tiempo. Ahora sí. Tengo 146 monedas. Quiero que vean algo. No hay. Ya agarré todas las monedas menos esa que está ahí en la cascada. Esa. Me faltó una. Y también otra moneda. Creo que está por allá. Me faltó una moneda. Pero aún así yo haría 148 monedas. Me faltan dos. Pero ya son las únicas monedas que no agarré. Las otras monedas, ¿en dónde están? Claro que sí, chicos. Está aquí con el golem. Recuerden que antes no había corazones. Había monedas. Entonces tienes que entrar con el golem a derrotarlo para que completes las 150 monedas. Obviamente cuando ya había corazones, ya en Superville, esas monedas se eliminaron. Y Airquad tuvo que quitar monedas para poder salvar a los hitos de las monedas. Y que lo puso a 125, ¿ok? Ojo, ¿eh? Es un dato muy, muy padre que debes de saberlo. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Ahí están. Van dos golpecitos. Y ahorita yo voy a agarrar las dos monedas que me faltan. Y me voy directamente. Ahora sí. Ya a terminar el juego. Te hago una pregunta. ¿Crees que haya créditos al terminar el juego? ¿Crees que haya créditos al terminar el juego? Vamos a ver si ya hay créditos. Porque en la primera versión que jugamos, y que ya la viste en el canal, no había créditos. Ya tengo las 150 monedas. Ahora sí. Ya me voy a salir del juego, por acá, para irme a salvar al osito de las monedas. Ok, chicos. Vamos a ver si hay créditos. Y si no, son cosas que tenemos que ir averiguando mientras estemos jugando más versiones antiguas. ¿Hasta qué versión salen los créditos? ¿Hasta qué versión también agrega Airquad el salto bomba? Bien listo. Ya, chicos. Ya estamos listos. Ahora sí. Voy a salvar al osito. Y estamos a punto de terminar Super Great Adventure, chicos, de las versiones antiguas. Es la 1.1.0, que salió el 13 de julio de 2017. ¡Listo! Ya liberamos a Fanao, chicos. Y, ¿qué creen? ¿Va a haber créditos? A ver, nada más dice que el hub. A ver, ¿qué va a pasar? Pues no hubo créditos, chicos. No puede ser. No entiendo, entonces, ¿hasta cuándo Airquad le va a dar? Miren, aquí están ya todos los ositos. Ya están los 8 y con un récord de oro. No entiendo hasta cuándo, entonces, va Airquad a agregar los créditos. Y, bueno, chicos, hasta aquí dejamos este video porque ya terminamos. Ya no terminamos Super Great Adventure versión 1.1.0. Y espero que te haya gustado. Y si eres nuevo en el canal y te quedaste hasta el final de este video, la verdad, te agradezco. Te mando un fuerte abrazo. Suscríbete a Mezal en Video Channel. Y nos vemos en un próximo video de Super Beat de las versiones antiguas jugándolo. ¿Ok, chicos? Bye. Bye.